Este es un 2012 Toyota Camry. Este sedán tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor con 4 cilindros. Las características incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Un sistema de audio listo para iPad, así que usted puede llevar su música con usted Ruedas de alumno Sistemas de control de tracción y de estabilidad Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales de cortina traseras Aire acondicionado Tecnología de asistencia para los frenos Neumáticos de alto rendimiento Y este vehículo tiene menos de 34,000 millas Este automóvil no va a durar mucho a este precio Llamar y organizar una prueba de manejo ahora